¿Estás pensando en cambiar de coche y tienes el presupuesto ajustado? En Automartín Alcañiz tienen lo que estás buscando, coches de kilómetro cero sin estrenar, con muy pocos kilómetros y también tienen coches seminuevos, como por ejemplo este Nissan X-Trail Diesel de 130 caballos, primarizador dual y control activo de la calzada, matriculado en enero del 2016 con 3 años de garantía y el precio 23.500 euros financiándolo. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, un coche ideal para venir hasta parajes como este. Hoy nos encontramos en Beceite, junto al embalse de Pena, que ocupa los municipios de Beceite y también de Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Fin de semana caluroso el que tenemos por delante, hemos estrenado ya esta estación estival, este verano y las noches ya a partir de ahora van a empezar a ser más largas. Sin embargo, el calor no va a dejar de ser noticia y va a ir a más porque las temperaturas que tenemos ahora mismo son de pleno verano, pero irán subiendo a lo largo de las próximas semanas. Nos encontramos también ante la estación más seca, estos pluviómetros van a tener poco trabajo seguramente estos próximos meses, pero vamos a este fin de semana. Este fin de semana sol, estabilidad, aunque sí que es cierto que mañana a primera hora nos cruza un frente procedente del Atlántico o la cola de un frente más bien dicho, que hará que puedan crecer nubes de desarrollo vertical y acabar dejando chubascos o amagos tormentosos en el maestrazgo y aquí en el Matarraña. Pero no esperamos que esas precipitaciones sean ni de importancia ni de cuantía, predominará el sol, el ambiente caluroso, despejado y máximas por encima de 30 grados. El cierzo soplará con rachas moderadas y también el domingo tendremos un ligero cierzo, pero como digo, con temperaturas por encima de 30 grados, ambiente caluroso y ausencia ya sí el domingo de precipitaciones. Y nos despedimos, como siempre, con un refrán que dice que entre San Juan y San Miguel es verano, se recoge la fruta y el grano. Que pasen un feliz fin de semana. No lo dudes y si quieres cambiar de coche, mira las oportunidades que tienen en Automartín Alcañiz para ti. No lo dudes y si quieres cambiar de coche.